Ella pinta en su cuadro su reflejo de amor Como cada domingo al nacer el sol Él espera sentado cuando la ve llegar La contempla de lejos Y se pone a pintar Con sus lienzos ella expresa El vergel de su alrededor Son sus cabellos El más bonito color Con sus lienzos Ella expresa El vergel de su inspiración Son sus cabellos El más bonito color Desesperado Con su guitarra Quiere dibujar El acorde más triste O una alegre canción Que la hiciera bailar Callado Callado lejos Las olas Del más Un domingo Después el otro Ella jamás volvió Él sigue esperando Él sigue esperando A la mujer Que nunca existió Nunca existió No 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 No